¡Suscríbete! 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 Y bueno chicos, la verdad es que no funciona Seguramente lo hayan corregido en esta versión Y como les digo chicos, la verdad está bastante genial Espero que les haya gustado este video Ya saben que si quieren que traiga más videos así, curiosos Pueden apoyar el video con su like La verdad que está bastante genial O sea, el tema de poder spawnear una TNT encendida Ya solamente al poner un huevo La verdad está bastante genial chicos Y pues como les digo, está bastante curioso Espero que se lo descarguen Ya saben, el link de descarga en la descripción Yo me despido, cuídense mucho ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que se usa estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplique el código faz y ahorra muchísimo dinero